Se llamará Mariana ¿Quieren aprender los números junto a Mariana? ¡Sí! Mariana cuenta uno Mariana cuenta uno es uno es uno es ¡Ana! ¡Viva Mariana! ¡Viva Mariana! Mariana cuenta dos Mariana cuenta dos es uno es dos es ¡Ana! ¡Viva Mariana! ¡Viva Mariana! Mariana cuenta tres Mariana cuenta tres es uno es dos es tres es ¡Ana! ¡Viva Mariana! ¡Viva Mariana! Mariana cuenta cuatro Mariana cuenta cuatro, es uno, es dos, es tres, es cuatro, es Ana Viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta cinco Mariana cuenta cinco, es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es Ana Viva Mariana, viva Mariana ¿Quieren aprender más números? ¡Sí! Mariana cuenta seis Mariana cuenta seis Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta siete Mariana cuenta siete Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta ocho, Mariana cuenta ocho Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete, es ocho Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta nueve, Mariana cuenta nueve Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete, es ocho, es nueve Es Ana, viva Mariana, viva Mariana Mariana cuenta diez, Mariana cuenta diez Es uno, es dos, es tres, es cuatro, es cinco, es seis, es siete, es ocho, es nueve, es diez Es Ana, viva Mariana, viva Mariana